Fuimos desplegados por parte del gobierno del estado con órdenes de la Dirección Estatal de Protección Civil nos desplegaron con un vehículo de rescate en estructuras colapsadas ligero es decir, llevamos equipo de rescate para poder ingresar a los edificios colapsados podemos romper las bardas con el equipo que llevamos la idea es que el perro marque el punto y donde el perro marque se va a hacer el ingreso a la estructura van compañeros expertos en estructuras colapsadas que la idea es ingresar, que el perro marque que marcamos el punto, entran los compañeros y haríamos el rescate de esta manera la intención es hacerla así el perro ya ha participado en labores de rescate con anterioridad vamos dos vehículos va a una camioneta pick-up 4x4 donde llevamos más que nada las cosas del perro, nuestros equipos y va a una unidad de tres zonas y media por parte de Bomberos Colima que es la que lleva el material de rescate llevamos de rescate en estructuras colapsadas, rescate vehicular y llevamos un poquito de equipo de rapel llevamos también equipo de atención médica va a un paramédico con nosotros en caso de que se requiera también podríamos dar asistencia médica en el lugar llevamos botiquines y llevamos equipo para atender pacientes de trauma son seis personas y el perro de rescate la idea en una primera etapa es, habían comentado que eran tres días ahorita ya nos corrigieron vamos a trabajar durante cinco días en la Ciudad de México si se requiere más apoyo nos quedaríamos en el lugar vamos a llegar en este momento al Centro Nacional de Desastres al CENAPRED de ahí seremos desplegados e integrados a la Célula de Rescate de Protección Civil Jalisco que ya está en el lugar, ya empezaron a elaborar ellos nosotros nos integramos al Bloque C5 que es con ellos con quien trabajaríamos entonces pues ya, desde aquí ya nos están esperando ya previamente nuestro comandante Melchor Urzúa ya hizo las llamadas necesarias es importante recordar que vamos porque nos activaron no vamos porque se nos ocurrió ir a ayudar hay una organización si teníamos las ganas, la impetu de ir a apoyar pero hay que hacerlo de forma ordenada de lo contrario llegaríamos a tal vez a no trabajar adecuadamente y de esta manera al recibir la alerta de México se mandó el personal y como les comentaba ya vamos al lugar exacto donde vamos a trabajar tenemos instrucciones con quien nos va a estar esperando allá ya se habló con esa persona y esas personas son las que solicitan de nuevo y confirman el apoyo todo el día hemos estado desde las 5 de la tarde que se nos comentó que tal vez saldríamos hemos estado preparando los vehículos para poder salir reuniendo al personal teniendo unas charlas y viendo en qué parte se va a ocupar y ahorita nos dieron indicaciones de dónde llegaríamos llegaríamos y de ahí nos desplazarían a otras zonas